hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo mostrar un galería lightbox cuando clicamos en un botón y todo esto lo vamos a hacer con la versión pro de elementor el ejemplo que vamos a recrear es este de aquí vale en el que cuando hacemos clic nos muestra una galería de lightbox vale comentar que este tutorial lo he sacado de un canal que se llama obo y esteroides que si queréis hacerle una visita dejaré un enlace en la descripción del vídeo bien como siempre antes de empezar con el tutorial os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le dierais un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien vamos allá con lo que es el tutorial y nos vamos a nuestro elemento yo voy a recrear este ejemplo para ello voy a crear una sección de dos columnas y le voy a dar un margen por arriba y por abajo de 50 vale entonces aquí voy a insertar un contenido meramente decorativo simplemente es por poner algo vale y aquí voy a poner una imagen vale pues mira vamos a poner esta mismo vale voy a dar un tamaño completo aunque no sea igual bueno quizá esta no porque es muy larga vamos a poner entonces ahora vamos a buscar el widget de carrusel de imágenes vale y lo insertamos entonces aquí vamos a insertar todas las imágenes de la galería menos una vale entonces yo por ejemplo a ver esta esta también me vale esta también me vale y esta también me vale vale creamos la galería y la insertamos vale y entonces aquí le voy a decir una versión por flechas y puntos le digo que ninguno enlace o archivo de medios y habilitamos la caja de luz vale vale y esto por un lado entonces yo ahora voy a insertar el botón botón y aquí le voy a decir ver galería y le voy a poner un tamaño extra grande por ejemplo vale entonces actualizamos cambios vale nos vamos a nuestra página y ahora vamos a hacer botón derecho sobre la primera imagen de la galería y le vamos a dar a inspeccionar vale y entonces aquí vamos a copiar esta clase data elementor livebox slideshow la copiamos nos volvemos a nuestro elementor y aquí donde pone opciones del enlace vamos a pegarla a donde pone atributos personalizados ahora vamos a pegar una barra vertical que la tenemos aquí abajo la copiamos y la pegamos y detrás de la barra vertical vamos a pegar este número de la clase vale lo copiamos nos volvemos a nuestro elementor y lo pegamos vale y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a copiar la url de la imagen que hemos dicho que no recogeríamos en la galería vale entonces yo por ejemplo me vuelvo a carrusel de imágenes y le digo añadir nueva y voy a buscar la imagen que no he querido añadir vale por ejemplo esta y copiamos la url sin añadirla a la galería cerramos y nos volvemos a nuestro botón y aquí vamos a pegar el enlace vale vaya no se me ha copiado a ver añadir vale esta la voy a copiar así la copio cierro sin añadirla me vuelvo a mi botón y aquí pego el enlace vale y lo último ahí se me ha movido la galería a ver bueno y en realidad lo último que faltaría ahora sería ocultar la galería vale nos vamos al avanzado adaptabilidad y ocultar vale y si yo ahora actualizo y me vuelvo a mi página voy a cerrar aquí vale actualizo vale y si ahora clico sobre el botón me muestra mi galería lightbox vale lo último que voy a explicar es como definir los ajustes del lightbox vale el tamaño de los iconos y los colores y tal para editarlo debemos ir aquí arriba ajustes del sitio y caja de luz vale desde aquí podemos personalizar todos los ajustes del lightbox vale bien pues hasta aquí el vídeo de hoy en el que os explico esto de mostrar un galería lightbox al clicar un botón espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego